Pues mira que ha pasado con el tornillo del cárter ¿Qué pasa aceteros? Pues bueno, como podéis ver, una vez más estamos aquí en Tukarbox porque hemos venido a hacer el cambio de aceite del Z4 Tengo una buena noticia para vosotros, os he conseguido un código de descuento para los aceites de Xenom y toda esa historia, todo lo que vais a ver en este vídeo el Xenom M-Flash, el aceite y toda la historia, el código es GELZ4, lo vais a tener en la descripción del vídeo y bueno, ahora vais a ver un poquito por qué monto este aceite, por qué he usado el M-Flash y un poquito el efecto, aunque en este vídeo no se va a ver mucho, si queréis ver bien el efecto que hizo el Xenom M-Flash os recomiendo que os paséis por el vídeo que hicimos con el cambio de aceite, de caja de cambios de toda esa historia, de todo el mantenimiento completo en el Mazda MX-5 de mi novia, de Carlota que lo vais a tener por aquí, que desmontamos tapa de balancines, desmontamos el cárter y todo eso y ahí se vio bien, bien, bien como trabajó el M-Flash y os digo que trabaja muy bien y es muy conservador en el motor, no es nada agresivo, por lo tanto es seguro su uso así que nada, está por aquí frías, que lo tenéis por ahí, yo me he quitado la mascarilla para hacer la intro pero ahora mismo voy a ponérmela y vamos a hacer el cambio de aceite pues hemos venido a Tukarbox a sacarle un poquitín de aceite, ¿vale? porque como le voy a echar el aditivo, aunque se puede sobrepasar un poco por encima al nivel máximo prefiero hacerlo teniendo esta mano, le sacamos un poquito, aquí está Rodri con la chupona le sacamos un poquito de aceite y ya lo justo para luego echarle el aditivo bueno, pues ya le hemos sacado un poquito de aceite y este es el nivel que se ha quedado como podéis ver, está ahí a la mitad, así que perfecto pues nada, ya con esto le echamos el aditivo, hacer 60 kilómetros y a cambiar el aceite bueno, pues ya hemos quitado un poquito de aceite en el coche, ¿vale? ya habéis visto cómo se ha quedado el nivel así que primero vamos a pesar, ¿vale? la botella, 13 gramos, lo pongo en reset y ahora voy a echar aproximadamente 300 mililitros ¿cómo voy a calcularlo? pues bueno, aunque no es una cinta exacta porque no pesará lo mismo que el agua pero bueno, voy a echar aproximadamente unos 300 gramos que van a ser aproximadamente 300 mililitros que bueno, es lo que calculo que le voy a echar al motor del coche pues mira, todo lo que quedaba en el bote 330 gramos, perfecto, esto pues será aproximadamente entre 300 y 350 mililitros así que me vale bueno, pues al final como el bote se me había acabado ya sabiendo la cantidad exacta que había dentro lo volví a echar dentro del recipiente del M-Flash y se lo eche directamente al motor recordad que el M-Flash es un aceite de motor con efecto detergente así que se puede usar con el coche circulando ya que al no llevar disolventes es respetuoso con las juntas y demás componentes internos además en circulación hace una limpieza más efectiva del motor recordad que os he conseguido un 10% de descuento con el código GELZ4 en la web aditivox.com en el M-Flash y en el aceite XPG de cualquier viscosidad ya sea 530, 540 como el que voy a usar yo o cualquier otra bueno, pues como podéis ver está por aquí el Z4 de fondo ya hemos hecho el limpiador de M-Flash y he recorrido unos 60 y poco kilómetros y vamos ahora a sacar el aceite y cambiarlo un poquito y durante el proceso os iré explicando por qué he elegido este aceite por qué he hecho la limpieza de motor y toda la historia tuve algunos problemas con el Castrol 530 ya lo comenté en otro vídeo así que ahora vamos a entrar un poquito más en profundidad por qué elijo este aceite y tal y cual esto no va a ser un tutorial al uso de cómo cambiar el aceite pero bueno, ya que estamos pues lo hago aunque si queréis ver un tutorial bien explicado, bien detallado de cómo cambiar el aceite y los filtros en este coche lo vais a tener por aquí arriba está por aquí conmigo hoy Frías ¡Saluda Frías! ¡Holi! Hola, ha pasado por el canal que me tengo y nada, pues ya está el coche subido en el elevador así que vamos a subirlo para arriba Bueno, como podéis ver, llevo la GoPro a la frente no por capricho, sino porque estamos en directo en Twitch así que si queréis ver estas cosillas en directo que veis mucho más que en el vídeo en el vídeo al final dura 10-15 minutos y en directo vamos a estar una hora y pico haciendo todo esto pues seguidme en Twitch, lo vais a tener por aquí por pantalla y en la descripción del vídeo Bueno, vamos un poco con los productos y toda la historia Filtro de aceite, man, filtro de la casa, filtro de origen filtro de papel normal y corriente, no falla siempre lleva este filtro nada más que añadir, es un filtro de aceite normal y corriente ¿Vale? Donde sí vamos a hacer un grade realmente es en el aceite Primero de todo, como habéis visto Senum M. Flash para limpiar toda la parte interna del motor ya vais a ver que el aceite va a salir súper negro, súper sucio y después nos vamos a ir con 7 litros que entran 6 litros y medio de Senum XPG en este caso 5,40 yo hasta ahora siempre había llevado 5,30 pero como el uso que le doy al coche es más racing, más de quemado voy a pasar a 5,40 por una mayor protección del motor ¿Vale? Además he comprado un tornillo de cárter imantado ¿Vale? que tengo que ver si me vale la métrica que en teoría sí se supone que es M12 por 1,5 con imán aquí vamos a ver a ver si tengo algo vaya funciona vamos a ver si me vale y nada, pues así tengo algo imantado que me va a venir bien para ver si hay desgastes o mierdas así en el motor y por último nada goma del filtro nuevo y arandela nueva bueno, como habéis visto estamos en tu carbox que aquí tenemos de todo así que vamos a ponernos con ellos ah, me voy a poner guantes ahora me da igual pero cuando sale el aceite sí que sí que es útil ponerse guantes para no primero, para no quemarme aunque algo algo me voy a notar de temperatura y segundo para yo que sé para si me mancho pues me da igual manchar el aceitillo vale, pues bueno en este coche maravilloso quita la tapita y ya tienes aquí el tornillo y el cárter está súper accesible era un 17 o algo así pero bueno voy a poner la carraca joder, venga si está calentito me cago en la puta dice Mar que que esas cositas de ahí son para chupar el aceite dice que está muy rico la chupona está buena chupona anda, ya va a ser mear demasiado tiempo joder, 6 litros y medio de aceite tú dirás si es que tiene esto más aceite que el que el Mercadona vamos a ver si el tapón de aceite que he comprado vale que no estoy yo tan 100% seguro pues sí sí que vale pues de puta madre vale pues le voy a dejar que siga escurriendo mientras voy a ver qué métrica tiene este tornillo lo guay es que viene con Andela y todo es vaso de 36 milímetros yo esto no tengo en casa y si me lo tendría que comprar solo para hacer el cambio de aceite entonces a mí me compensa venir aquí solo por estas cosas por no tener que andar comprando una herramienta esto ya se ha flojado a mano pues ahora filtro viejo quitado vale tenía las letras hacia arriba así que vamos a usar la misma referencia ah bueno antes de nada voy a cambiar la goma para cambiar la gomita le metemos un destornillar que haga palanca y ya está no tiene misterio ninguno la verdad vamos a mojar la gomita con aceite que esté algo mojada y selle bien sí aparte lubricar un poquito para que haga hermético coño no me salía las letras hacia arriba muy bien esto no hay que apretarlo mucho esto se aprieta en teoría a mano le pongo el taponcito del cárter nuevo que es 14 ahora en B17 con la arandelita y ahora voy a por la carraca y la hambrieta si queréis comprar el taponcito este a ver yo sinceramente lo he comprado en el express es un tornillo en ebay lo venden por 20 y pico pavos 30 pavos es que este es el mismo es el puto mismo tapón ya está ya está no lo quiero apretar mucho tampoco porque completamente innecesario igual lo he apretado hasta un poco de más así que así se va a quedar capaz que me cargo la rosca o cualquier mierda y se lía no fuga no parece que fuga lo voy a limpiar bien bien y ahora nos fijamos a ver si pierde cuando le rellenemos aceite no me quedo yo tranquilo ahí se ve como una gotilla pues mira que ha pasado con el tornillo del cárter de aliexpress ya por si a mi no me hacía mucha gracia pero bueno estaba convencido de que era el mismo tornillo que venden en ebay que venden en todos lados probablemente el que venden en ebay también es malísimo pues esto es lo que ha pasado lo he ido a apretar y sin hacer fuerza o sea nada de fuerza he visto que de repente empezaba a ir más flojito y digo uy que raro no sé si es que está aplastando la arandela o que está pasando bueno pues ha pasado que se ha partido de repente luego he leído a decir al detallero oye mira esto es normal y justo se ha partido de tu que susto que puto susto menos mal que hemos podido quitarlo y nada ya hemos puesto el tornillo del cárter suyo normal el de origen así que nada voy a apretarlo que susto he llevado en el cuerpo o sea no os lo podéis ni imaginar ni magnético ni pollas el de toda la vida este sabes que no falla ya está tú ya está no lo voy a apretar más me da miedo ya está lo he dicho que en el Civic tenía paseo un 10.40 un 5.40 y en principio a la gente eso puede decir tú va a consumir más aceite pero al revés al ser un aceite con mejor composición con mejor base que el castrol que estaba usando antes es un aceite que se evapora menos se consume menos tiene mejor temperatura de inflamación que es más o sea es más alta la composición es mucho mejor el otro es un aceite base 3 mineral o sea bueno mineral hidrocrackeado esto lo aprendió a base de vídeos de la taberna del motor y luego este tiene bastante porcentaje de grupo 5 tipo Ester que es en teoría de las mejores bases que hay entonces os voy a dejar por aquí arriba un análisis de que hizo la taberna del motor sabes que era el 5.30 pero la verdad es que salió muy bien parado este aceite viene bien que alguien opine alguien que sepa desde luego más que yo que opine esto y luego pues que hablando con los asesores de Senum y de Aditivo X que es donde he comprado yo los aceites te explican todo súper bien y joder te dicen que este aceite es de lo mejor que tienen ahora luego tienen otro que tiene lubricante sólido que ese a lo mejor me animo a probarlo más adelante con el Civic el Civic es mi coche de pruebas y si me va en el Civic ya luego lo he hecho a los demás la verdad yo siempre he sido bueno primero muy ignorante de este tema porque es algo que a mí me pierde totalmente o sea yo no he estudiado nada de esto nada que ver con esto lo que sé es porque me he ido informando yo y luego muy escéptico o sea yo siempre he sido muy de lo tradicional yo siempre echaba Castro hasta que me di cuenta de que el Castro era un aceite que por lo que costaba por lo que pedían por él pues prácticamente me estaban estafando porque si bien no es un aceite malo es un aceite que se queda muy corto muy muy corto para el uso que yo le quiero dar o sea el Castro para un uso diario pues bien no es nada del otro mundo pero oye mira pues por lo menos cumple ¿sabes? lo único pues que pasa que es caro es caro para lo que es es aceite en cambio este cuesta pues me parece que costaba 12 euros el litro es ¿sabes? es un precio similar un poco al de Castro a lo mejor un poquito más caro 12-14 euros el litro no me acuerdo y es infinitamente mejor este aceite entonces yo con esto voy a ir mucho más protegido de cara a circuito a darle caña a este coche y a vamos ya no voy a tener problemas de taques ni de historias que es lo que me pasó la última vez que entré a circuito con el Castro que tuve ese sustillo empezó a sonar mucho el motor mucho los taques y me acojone dije tú me carga el motor pero no luego al rato se quitó cuando seguramente lo que pasó es que subió de más de temperatura no sé en ese momento no llevaba relojes de medición de temperatura bajaría la presión de aceite y cuando aumenta el temperado de aceite la viscosidad que a veces es menor porque es más líquido se vuelve más líquido el aceite entonces me quedé un poco sin presión de aceite a lo mejor algo y pues empezó a sonar el motor con este aceite espero mitigar eso vamos estoy seguro de que primero porque es más viscosidad y segundo porque es mejor composición me he enrollado un huevo hablando madre mía un minuto hace un niño madre mía soy yo y quito el vídeo tú hay que llegar a los 10 minutos tío para ir a Andorra mire estoy masturbando aquí a la botella de aceite para que me eche todas las gotitas dámelo todo papi habéis visto a los doctores estos que tienen la cosa esa en la cabeza ah sí eso antes se usaba porque no había linternas entonces se usaba para reflejar la luz y mirar la garganta o mirar eso es un espejo en realidad bueno pues aceite cambiado ya está a nivel tengo que resetear el indicador de cambio de aceite no me acuerdo de cómo se hacía así que os voy a dejar por aquí bueno os lo he dejado antes el vídeo de cambio de aceite a este coche voy a mirarme mi propio vídeo para aprender a resetear el aceite a este coche y nos vamos bueno pues ya estoy en casa después de cambiar el aceite y tal primero de todo quiero decir que muchas gracias a Tukarbox ya sabéis que Tukarbox es un alquiler de boxes donde además pues hacen mecánica y todo lo demás y bueno pues tú puedes alquilar ahí el box el elevador por horas todas las herramientas y todo va incluido en el mismo precio es un sitio donde la verdad es que yo estoy últimamente yendo mucho me parece súper cómodo para trabajar allí en cualquier cosa del coche sobre todo porque no tienes que tener tú las herramientas sino que tienes allí todo disponible entonces me ahorra mucho tiempo de estar buscando o mucho dinero de estar comprando un montón de herramientas que a lo mejor solo voy a usar para una cosa en concreta tipo para las pinzas de los frenos o el vaso de 36 milímetros para el filtro de aceite o cosas así o sea creo que es útil y joder por lo que cuesta que son 14 euros la hora me parece que está muy bien y segundo porque cuando se me partió el tornillo del cárter me quedé súper bloqueado y me quedé petrificado diciendo hostia ahora que hago no me ha pasado esto nunca encima me ha pasado en el Z4 que es como el coche en el que el niño mimado por así decirlo y que me pasase ahí en ese momento fue en plan bloqueo total en plan que hago y nada Rodri que es una máquina y con un par de estornillas y tal consiguió sacar la parte del tornillo que se había quedado dentro enroscado porque se había partido la cabeza yo me había quedado con la cabeza en la mano y me quedé o sea loco así que nada Rodri en un momento pim 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 lo quitó y salvada 100% vamos me salvó el culo totalmente y bueno luego pues recordaros el aceite este se ha ganado mi confianza con todas las de la ley vamos o sea lo empecé usando en el Civic si queréis ver un poco más en detalle los efectos que he hecho en el Civic os voy a dejar el vídeo por aquí vale donde podéis ver un poco una comparativa de sonoridad del motor el motor del Civic en el arranque en frío hacía unos ruidos poco feos un poco metálicos no me molaba nada y con el paso de este aceite la verdad que mejoró mucho la sonoridad eso fue un efecto muy obvio muy fácil de ver muy instantáneo vale y en ese vídeo lo vais a poder ver y luego además pues que ha pasado ya bastante tiempo ese que han visto en el Civic lo he estado usando bastante y he visto que se ha reducido el consumo de aceite se ha reducido el consumo de combustible he hecho mi récord de kilometraje lo he superado por bastante respecto al otro que tenía hice un viaje de Madrid-Vitoria Vitoria-Madrid para comprar unos asientos calefactables de cuero para el Miata que ya lo veréis en un próximo vídeo así que suscribíos si queréis verlo con un solo depósito de gasolina con el aire acondicionado en pleno julio si julio y el coche hizo un consumo de 5,49 litros a los 100 kilómetros o sea me parece un coche de gasolina de esa época que haga sus consumos con el aire acondicionado puesto todo el viaje me parece un consumo increíble y antes lo más bajo que había hecho en verano tal con el aire acondicionado de la historia eran 6 litros con 2 6 litros con 3 o sea que es una diferencia de más de medio litro bastante notable y luego pues que el consumo de aceite antes era un litro sí más un litro entero a los 10.000 kilómetros y ahora justo llevo 10.000 kilómetros y el consumo de aceite había sido menos de medio litro o sea que que sea también se ha reducido bastante algo consume pero menos lo cual se nota mucho así que nada recordaros eso de que podéis usar el código de gel Z4 para comprar tanto Xenome XPG de cualquier viscosidad o Xenome M Flash que creo que os puede venir muy bien da igual el formato pequeño o el formato grande de un litro que eso sirve para 3 cambios de aceite o 3 coches o lo que sea y bueno lo único pues que lo sepáis que ese descuento solo dura hasta el 30 de septiembre por lo tanto estamos a día 20 este vídeo se publica el día 20 por lo tanto bueno tenéis 10 días para pedirlo aprovechad el descuento es un 10% es lo máximo que yo he podido conseguir para vosotros así que aprovechadlo pedid lo que sea y ya lo tenéis en casa para cuando tengáis que cambiar el aceite o demás que eso al final lo podéis tener guardado en casa que yo lo he tenido guardado en casa bastante tiempo antes de que se me olvide comentaros de que podéis pasaros por el grupo de Aditivo X en Telegram si os pasáis por ahí hay un descuento disponible de un 3% no acumulable al descuento mío del código GELZ4 que lo sepáis pero eso es perenne es para los usuarios del grupo entonces siempre que estéis en ese grupo lo podréis disfrutar y luego aparte que si tenéis dudas o necesitáis asesoramiento directo de los propios trabajadores de la web de Aditivo X allí mismo os van a poder asesorar podéis preguntar dudas preguntar a otros usuarios etcétera etcétera entonces creo que creo que es relevante y creo que os puede venir bien a todos vosotros yo también estoy en ese grupo así que nada veréis como publicaré este vídeo también por ahí si es que no estabais ya dentro de ese grupo y lo dicho espero que os haya gustado el vídeo así que os voy a dejar por aquí para que os podáis suscribir y bueno mañana si todo va bien yo voy a ir al circuito si ya no tengo más problemas de sonoridad y ataques historias raras espero que no vamos estoy bastante convencido de que se va a solucionar con esto también voy a poder probar los frenos las Ferodo de S2500 que las tengo montadas y pronto traeros una review de esto así que ya sabéis suscribiros si queréis verlo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente